Esto es Negocios son negocios por Íñigo Viaín. Presenta Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Hace exactamente 50 años, yo casi que no había nacido, se enviaba el primer correo electrónico de la historia. Hoy, medio siglo después, en Argentina, ese país al fondo del hemisferio sur, en el cono sur, 9 de cada 10 hogares urbanos tienen acceso a Internet. 9 de cada 10 hogares tienen una conexión, ya sea vía celular o vía física, vía por cable a Internet. Pero, ojo, esto significa, por un lado, que la tecnología está muy madura, pero no que en todos los hogares haya computadora. Solo 2 de cada 3 hogares tienen una computadora. Es decir, hay 1 de cada 3 que no la tiene. Y si lo medimos en personas, en quienes viven dentro del hogar, solamente el 40% de las personas que viven en las ciudades de Argentina tiene acceso en su hogar a una computadora. Son datos que ha liberado el INDEC en su informe de acceso y uso de la tecnología de la información y que, recapitulando, te resumo. 9 de cada 10 hogares tienen acceso a Internet, pero solo 4 de cada 10 personas tienen, en su hogar, acceso a una computadora. Presentó Negocios son negocios Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Negocios son negocios, es un podcast de Íñigo Biaín, todos los derechos reservados, más podcast en www.infonegocios.info, una audioproducción de Logs Boys.